Como Héctor Alfredo Caicedo fue identificado el hombre que se tiró al río Tuluá cuyo cuerpo aún no ha sido hallado por los organismos de socorro. Sin embargo, Eber Villegas, director de la Fundación Emanuel, a la que pertenecía el habitante de calle, cuenta en CNS Noticias la historia de este hombre. Héctor Alfredo Caicedo tiene una historia que conoce muy bien Eber Villabón, pues lo tuvo entre sus beneficiarios de la Fundación Emanuel. Nos llevamos a Héctor para la Fundación, lo hemos tenido varias veces, se queda dos meses, tres meses, vuelve y se viene, ahora en diciembre tomó la decisión de volverse, se enamoró de otra habitante de calle y se fueron. El sábado me llamó, que estaba en un pueblito por acá cerca, en Río Paila, que si lo reciba en la Fundación, yo le dije, véngase y el lunes hablamos. Se vino el domingo y me cuentan ellos que en el momento en que llegó se puso a tomar en la brilla del río con los demás compañeros y tomó la decisión y le dijo a los demás y le dijo, yo estoy muy aburrido y no quiero vivir más. Y entregó un celular que cargaba, entregó la billetera y se quitó el pantalón y se tiró al río y hasta ahora no sabemos nada de él. La gran preocupación de Eber Villabón es ahora la compañera sentimental del desaparecido, pues amenaza con lanzarse también al río. La mujer también estaba en un estado crítico, anoche yo estuve como hasta las 7 de la noche hablando con ella, porque le vi intenciones de tirarse al río y yo le pido una colaboración de pronto a la ambulancia que está por ahí cerquita en la brilla del río, que esté pendiente. Ella es una muchacha monita de pelo corto, ella está decidida también a tirarse al río, ayer pues por la misericordia de Dios no se tiró, pero ella me lo confesó que está decidida a buscarlo, pero yo sé que quien va a buscar, como está bajando el río, ella también quiere morirse. Es un misterio el por qué este hombre decidió lanzarse al río, pero posiblemente estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Sujei, para nadie es un secreto que consumir alcohol o drogas depresivas y alucinógenos, pues descontrola totalmente la mente. Y yo que fui drogadito, yo sé que yo me drogaba y yo creía que iba bien y mentir al que estaba acostado. La verdad, para muchos dicen que es descabezado, pero la verdad es que él no estaba en su cabal juicio. El llamado es para que la sociedad en general no desprecie a los habitantes de calle, pues detrás de cada uno de ellos hay una historia de vida como seres humanos. La verdad, para muchos lugares. Gracias por ver el video.